El significado de las palabras Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te saludo aquí, que bravo. Este es el significado de las palabras para hoy. Aquí en el PBO, a través de Willax y los 91.9 FM de PBO Radio. La radio con fea en empezado ceremonioso. Significaba la palabra azar, con zeta. A-Z-A-R, azar. Casualidad, caso fortuito. Azar también es desgracia imprevista. Azar también es en los juegos de naipes o dados, carta o dado que tiene el punto con que se pierde. Azar también es en el juego de trucos o billar. Cada uno de los dos lados de la tronera que miran en la mesa. Azar también es en el juego de pelota, esquina, puerta, ventana u otro estorbo. ¿Pero qué significa azar? Con H intermedia. Después de las dos A, entre las dos A, mejor dicho, hay una H intermedia. Azar, también con zeta. Flor blanca y por antonomasia la del naranjo, limonero y cidro. Esa es la famosa agua de azar. Que es con H intermedia, no es como la primera palabra que les dije. Significaba entonces de azaroso, con zeta, iniciando la palabra y con S en la última sílaba. Azaroso o azarosa. Que tiene en sí azar o desgracia. Azaroso es también turbado, temeroso. Significado ahora de la palabra estigma. Dice la RAE que estigma es marca o señal en el cuerpo. Estigma también es destoro, afrenta, mala fama. Estigma también es huella impresa, sobrenaturalmente en el cuerpo de algunos santos estáticos, como símbolo de la participación de sus almas en la pasión de Cristo. También estigma es marca impuesta con hierro candente, bien como pena infamante, bien como signo de esclavitud. Estigma también es en términos botánicos, cuerpo glanduloso colocado en la parte superior del pistilo y que recibe el polen en el acto de la fecundación de la planta. También en términos médicos, estigma es lesión orgánica o trastorno funcional que indica enfermedad constitucional y hereditaria. En términos zoológicos, estigma es cada uno de los pequeños orificios que tiene el tegumento de los insectos, arácnidos y mirópodos, por los que penetra el aire en su aparato respiratorio que es traqueal. Significado ahora de pantagruélico. ¿Ah? ¿Conoce usted esa palabra? Con tilde en la E. Pantagruélico o pantagruélica. ¿Qué significa? En su etimología es de pantagruel. De allí viene. Personaje y título de una obra de Rabelais, escritor francés del siglo XVI. ¿Qué significa pantagruélico? Dicho de una comida en cantidad excesiva. Festín pantagruélico, por ejemplo. ¿Qué significa ahora? Bronco. Bronco o bronca es dicho de la voz o de un instrumento de música de sonido desagradable y áspero. Bronco o bronca es dicho de un metal vidrioso, quebradizo, poco dúctil y sin elasticidad. También es bronco o bronca, dicho de una persona de genio y trato ásperos. También es bronco, tosco, áspero, sin desbastar. En México, bronco es dicho de un caballo sin domar. Bronco o bronca es reña o disputa ruidosa. También es reprensión áspera. Bronco o bronca también es manifestación colectiva y ruidosa de desagrado en un espectáculo público, especialmente en los toros. Significado de basta, con B inicial. Basta es hilván, costura de puntadas largas. Basta también es cada una de las puntadas o ataduras que suele tener a trechos el colchón de lana para mantener esta en su lugar. Esa es la basta que le hacen a los pantalones, que es basta con B, con B larga, si se quiere. Porque existe basta o basto con V, que significa dilatado, muy extendido o muy grande. Específicamente cuando hablamos, por ejemplo, de un basto imperio. No es con B larga, es con V. Así que ya saben. Nada más creo yo, ¿no? Este fue el significado de las palabras. Dejen sus comentarios y comparte este video si les gustó. Nos vemos. Chao. El significado de las palabras.